Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juego? Estamos de regreso ya después de una pausa que hubo aquí con los programas por las épocas navideñas. Así es de que si me veo un poco más ancho, no ajusté el televisor. Vamos a echarle la culpa precisamente a los tamales y los antojitos y todo lo demás. Pero pues aquí traigo conmigo para hablar del tema deportivo y ya no de mi peso y mi papada, precisamente a Luis Omar Morales que hoy nos está acompañando por acá. Hola Luis Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo pinta el año Luis Omar? Muy bien, muy bien, pues sí, como debe de ser, ¿no? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, con ganas de hacer cosas, con ganas de trabajar y de hablar, ¿no? De venir aquí contigo a hablar de deporte. De deportes y vamos a hacer nuestro saludo. Tenemos un saludo Luis Omar y yo. Me dijo que no le daba fe. Lo trabajamos en las coberturas en abejas. Lo trabajamos en las coberturas en abejas. A ver, vamos a tener nuestro saludo. Que es nuestro saludo acá de... Y luego el brinco. Como de jugadores de básquetbol. Entonces, bueno, y precisamente hoy vamos a hablar del tema de abejas, de cómo ha ido con el año. Pero primero vamos a comenzar platicando de lo que acontece en la Liga MX, que ya comenzó el torneo clausura 2018. Apresuradito el torneo por las cuestiones del mundial. Entonces, pues ya empieza el año. Y de hecho, León es de los que abre precisamente la participación de la Liga. ¿Qué ibas a decir? No, que solamente dos semanas después de que fue el partido Monterrey-Pachuca, ¿no? Que terminó con los seis meses, ¿no? Los primeros seis meses de esta temporada. Y de inmediato, bueno, pues por ejemplo, equipos como el propio Tigres, que bueno, fue campeón. Monterrey-Pachuca, pues sin partidos de preparación, ¿no? Que de hecho no les fue muy bien, ¿no? Ni a Tigres, ni a Monterrey, ni a Pachuca, de hecho. Todos los equipos. Pero siempre se escudan en eso, ¿no? En el tema de, es que venimos cansados, no tuvimos... ¿Cuánto tiempo la directiva de León no manejó esa parte, no? A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en Europa pasa eso. O sea, incluso en algún tiempo en Inglaterra llegaron a jugar el primero de enero. O sea, realmente, pues es esa cuestión de que hay poco tiempo de trabajo. Sí, real, pues, pero realmente por eso este cambio de torneo, pues es donde menos modificaciones haces. Realmente tienes una o dos incorporaciones, ¿no? Entonces, tu equipo ya viene trabajando de seis meses. Entonces, no tienes por qué tener tantos problemas para empezar el torneo de clausura. Oye, ni que fueran reporteros para trabajar en esa fecha, ¿verdad? Oye, precisamente para preguntarte y enfocarnos en el tema de León, se lleva la victoria dos por uno frente al Atlas el viernes. Un partido donde León, sobre todo, se vio muy bien en el primer tiempo. No sé, ¿tú qué piensas? Luego ya para el segundo como que le bajó a la intensidad. ¿Tú qué piensas de este resultado que obtiene León? Que sin duda, pues, es muy positivo, ¿no? Creo que fue justamente eso, ¿no? León tuvo dos caras. Un primer tiempo en donde se vio justamente lo que comento, ¿no? El mismo once con el que terminó la liga, que el que ha venido trabajando Gustavo Díaz desde que llegó al timón de los verdes, fue el que inició. Entonces, se notó la continuidad que traían estos jugadores. En contraparte, por ejemplo, Atlas con, me parece, de inicio tres incorporaciones. O dos o tres incorporaciones. Entonces, esta cuestión, pues, también influye, ¿no? Incluso en la banca también había algunos jugadores. Por ejemplo, Atlas con la llegada del chileno Ángelo Enríquez. También, bueno, por la lateral derecha, la modificación que hizo de José Guadalupe Cruz de mandar de la contención a Juan Pablo Vigón a la lateral derecha. Y, bueno, pues, esto sin duda alguna terminó por, en el primer tiempo, afectar al Atlas, ¿no? Ya en el segundo tiempo, me parece que fue más por lo que dejó de hacer León, que Atlas emparejó un poco las cosas. Atlas le alcanzó para, después de los dos goles de León, encontrarse con un gol antes de terminar el primer tiempo. Y eso le daba ciertas esperanzas, ¿no? Y emparejaba un poco más el duelo. Ya en el segundo tiempo, me parece, los papeles cambiaron. Atlas tomó el control del partido. Y, pues, el que prácticamente se tuvo que echar para atrás fue León. León, porque realmente León, pues, fuera de ese once que tiene, me parece que tiene muy pocas variantes. Y va a sufrir lo mismo que sufrió el torneo pasado, ¿no? Entonces, veremos con el paso del tiempo qué pasa con León, porque es una realidad que su principal cuadro tiene buen nivel. Puede hacer grandes cosas con su principal cuadro, con el once titular, pero las no tiene banca. Uy, además que se fueron ahí jugadores, bueno, veíamos aquí, vemos a Mauro, que por cierto, se mandó un golazo. Sí, sí, sí. El primero que hace para abrir el torneo, ahora sí que con todo, ¿no? Él como goleador y figura. Pero enfocándonos en el tema de la banca, que es bien señalas, no solamente no tiene opciones, sino que se deshizo de jugadores que podían haber estado. Digo, en este caso, pues, todavía no pudo estar Chequini, que por el tema de los papeles. Pero, bueno, tenías a dos jugadores en contención, uno era Cervantes, el doctor era Leo López, y los dos se terminan yendo, ¿no? Digo, Cervantes de regreso a Chivas y López con Toluca, que por cierto, tuvo un buen partido, no sé si lo viste. Sí, sí, tuvo. Tuvo buen, sobre todo buen arranque. 35 minutos jugó, ¿no? Sí, jugó, me parece bien. Y se queda sin muchas opciones en esa parte de la contención. Bueno, aparte que el torneo anterior también como que el Chavo Díaz batalló para esos cambios, ¿no? Como que los cambios no le funcionaban. En este caso, ¿de quién será tanto culpa? ¿Será culpa de los movimientos que intenta realizar? ¿O será culpa de que no tiene jugadores? ¿O por qué será este tema de la banca? Me parece que Gustavo Díaz ha hecho un buen trabajo con el plantel que tiene. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Pues es lo que tenemos y con esto nos tenemos que enfocar, ¿no? Se habla de la llegada de un jugador en ofensiva. Pero realmente me parece que le haría falta, pues, incluso por ahí me parece todavía otro jugador en medio campo. Porque, pues, es donde está más limitado. Aparte de que, bueno, pues, como sabemos, ha tenido que sufrir bastante con las lesiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita para el torneo de Copa, bueno, los amistosos tuvo que echar mano de jugadores de la segunda edición como el caso de Jesús Leal, jugadores de la Sub-20 como Jorge Díaz. Jorge Díaz que dicen que le gusta mucho al Chavo. Sí, sí, y yo estoy casi seguro. ¿No será por el apellido, no? ¿No será por el apellido, no? ¿No será por el apellido? Jorge Díaz Price. Una cuestión de nepotismo aquí. Yo pensé que decías por el Price, por el Benji Price. De los supercampeones. No, yo creo que Jorge Díaz Price, por ejemplo, va a estar en el medio de campo el día de mañana. En la Copa. En la Copa contra Venados. Incluso me atrevo a decir que va a estar como titular. Porque me... Ya se ha dicho, ¿habló contigo? No, 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 pero creo que... Lo tienes en exclusiva para el otro medio en el que sí trabaja. Creo que, insisto, por lo que vino haciendo Gustavo Díaz en pretemporada, le dio mucho juego a Jorge Díaz. También le dio juego a hombres como Cristian Martínez, de 18 años. Y a Iván Rodríguez que lo ha consolidado él en el medio campo. En partidos de pretemporada hizo una modificación que me llamó la atención que fue que cambió como laterales por izquierda a Iván Rodríguez y puso como central a Burdizo con Nacho González y a Andrés Mosquera como lateral de hecho. A Navarro como contención y a Alexander Mejía. A lo mejor no hace este planteamiento para este partido de Copa, pero me parece muy interesante porque lo podría utilizar a lo largo del torneo. De hecho, si recuerdas Mosquera, ¿te acuerdas que los primeros partidos que llegó lo utilizó como lateral? Lateral. Y me parece que lo hizo bastante bien. A lo mejor, de pronto, en lo que podría batallar Mosquera, y eso es una idea que pienso, no sé si tú creas lo mismo, quizá con jugadores muy rápidos pueda tener algún problema, pero aún así me parece que la ubicación que tiene y la forma como ataca le puede ayudar mucho. Entonces, sí tiene como esa capacidad de jugar por toda esa zona de la cancha. Entonces, me parece bien para no desperdiciar a lo mejor algún jugador, que en este caso a lo mejor el que saldría perjudicado sería Osvaldo Rodríguez, ¿no? Que a lo mejor es el que sale de ese planteamiento. Pero me parece que la defensa de León, por lo menos para este torneo, no va a tener demasiado problema, a menos que haya lesiones. Por eso yo digo que podría, aparte del jugador que falta en ofensiva, por ahí no sería mala idea traer otro mediocampista más. Porque en la defensa me parece que están bien cubiertos, como centrales Herrera, Pires, incluso también que puede ser el lateral derecho suplente. Y bien cubiertos entre comillas. Me refiero, bueno, también les hace falta ritmo. También es una realidad, ¿no? En lateral izquierda Osvaldo y Cornejo. Cornejo que también puede jugar como contención. Y aparte tienes a dos centrales de cantera, como son Torres y Jorge Durán. Entonces, me parece que en la defensa sí tienes los jugadores suficientes. Que Cristian le ha faltado como consolidarse, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la Copa yo creo que va a jugar con Burdizo primeramente, para que tome ritmo, con Cristian Torres. Con Pires obviamente en la lateral y Osvaldo Rodríguez en la lateral izquierda también. En el mediocampo es donde, insisto, que ahí le hace falta un jugador, porque ante todavía el hecho de que no pueda jugar este jugador argentino, que bueno, todo el mundo le dice Cecchini, pero de acuerdo a la pronunciación tendría que ser Cecchini, ¿no? Sí. Serías Cecchini, no, no Cecchini. La gente como tú que habla italiano, ¿sabes qué? La pronunciación correcta de la apellida es Cecchini. Cecchini. De Manuel Cecchini. Cecchini vas a decir otra vez. Este, no, él no estaría en la contención, entonces podría, insisto, echar mano de Jorge Díaz, e incluso también de otro jugador de la segunda edición, el que ya he comentado, Jesús Leal. Este, por ejemplo, ¿qué pensarán ahorita Álvaro Ramos y Maxi Cerato de que esté pensando en llegar otro jugador de ofensiva, cuando no tienen mucha oportunidad el rifle, Elías, Mauro, ese tridente que ha formado León, así tipo los que tiene Barcelona y Real Madrid, pero en proporciones Liga MX. Lo que tienen que hacer es aprovechar en la copa, ¿no? Aprovechar en la copa, ¿pero qué sentirán ellos de que estén buscando otro ofensivo? ¿No crees que es así como de, pues, y nosotros qué? Pues es que tendrían que aprovechar en la copa, porque me parece extraño que, por ejemplo, en un partido contra Atlas, sabiendo que a lo mejor León podía buscar un gol más, en lugar de buscar defenderse, este, a Álvaro Ramos lo metes hasta faltando siete minutos, ¿no? Entonces... Oye, que hizo muy bien trabajo. Digo, aquí muchas veces criticamos de que, ay, que William, cuando no andaba también, tuvo buenas atajadas. Sí, sobre todo la última, ¿no? Un cabezazo. El partido con Atlas tuvo buenas atajadas. Me parece que sí vale la pena destacar lo que... Pues le sirvió esos cinco partidos de descanso que le dieron antes de que se fuera a Torrente, le sirvieron y, bueno, con días ha tomado un segundo aire. Un segundo aire. Oye, y que también ya está regresando Burbano, también estaba viendo por ahí en los entrenamientos ya también de la lesión. Yo veo difícil que juegue ahorita con Venados. Yo creo que va a jugar abiertos con Cerato y Lainez, y adelante Ramos. Lainez, otro jugador que, de hecho, tuvo participación ahora el sábado contra el Atlas. Yo creo que también es importante que le den oportunidad a esos jóvenes, a esos jóvenes no me refiero a Burbano, sino a Lainez, ¿no? O sea, que realmente León utilice esos jugadores, porque luego hablan de refuerzo, ¿no? Decía Jesús el sábado en el término del partido que querían traer otros dos refuerzos y, pues, si tienes jugadores de cantera, ya no invertiste, pues, por lo menos dale salida, ¿no? Dale más oportunidad, porque la realidad es que, aunque han traído jugadores jóvenes o los han tenido, pues no le ha dado como esa oportunidad, ¿no? No la tuvo Cervantes, no la ha tenido... Bueno, Osvaldo Rodríguez ha sido como el más regular, pero a lo mejor sí le ha faltado a León darles esa oportunidad, aunque así como está el equipo es difícil, ¿no?, que se les pueda tomar en cuenta. Sí, pues, la clara muestra es lo que pasó con Aldo Rocha, ¿no? Aldo Rocha. Y después ya no pudieron mantenerlo y Morelia lo compró. Y ahorita con Leónel López, ¿no?, que si bien fue una salida que le convenía a las dos partes por lo mal desgastada que estaba la relación entre jugador y, sobre todo, directiva. ¿Tú sí supiste qué pasó? Pues, hasta donde yo sé, fueron cuestiones ahí extracancha. Extracancha, sí, es lo que todo el mundo sabe, pero... Extracancha que, bueno, a final de cuentas, pues, si Leónel López cambia de órbita, ¿no?, y está en otro lado, de entorno, y le va bien con Toluca, pues, en una de esas hasta podría regresar, ¿no?, a menos de que pase... O a menos que pase lo mismo que con Aldo Rocha, ¿no? Pero, bueno, ya tienes dos jugadores. Con Aldo Rocha y con otros jugadores, ¿no? Se va Aldo Magaña y... Bueno, la ventaja es que le podrían sacar algo, ¿no? Le podrían sacar algo de dinero a la venta. Porque no salió las fotos de lo que ella hizo. Le podrían sacar la venta y contratar a otro jugador, ¿no? Y buscar en cantera, ¿no?, como ya están estos jóvenes que, bueno, tienen 18 o 17 años, el caso de Carlos Guerrero, que ya fue al Mundial Sub-17, y nada más es cosa de mantenerlos, respetar y mantener su proceso y... Sí, porque León no se puede dar el lujo de estarse deshaciendo de los canteranos, ¿no? Si estamos hablando de los torneos, últimos torneos, una de las cosas principales que está tratando de hacer es no gastar, porque los sueldos están altos y luego no venden elías, no venden jugadores que a lo mejor les podrían equilibrar un poquito más el tema de los salarios, pues por lo menos entonces echa mano de esos jugadores que han demostrado en otros equipos que tienen la capacidad, ¿no? Pues sí. Lo que yo creo es que, bueno, pues ahorita, al menos en Copa, va a ser un cuadro totalmente distinto. O sea, ya. No, yo creo que va a ser un cuadro totalmente distinto. La duda que, insisto, más grande es en el medio campo. ¿Quién estaría ahí en la contención? Bueno, yo insisto que uno de ellos podría ser Jorge Díaz Price. El otro, bueno, quién sabe, no sé. Incluso puede darle juego de nueva cuenta a Alexander Mejía, ¿no? Porque ante la ausencia ahorita de Chequini. Oye, porque León tiene la obligación en Copa, ¿no? Hay que olvidar que son dos equipos ahí del ascenso los que tiene y seguramente... Tiene con qué, a pesar de eso, tiene con qué. Otra vez se va invicto como el torneo pasado. Tiene con qué, como los últimos dos torneos, que ha ganado los cuatro partidos. Pues bueno, nosotros nos vamos invictos, pero a una pausa para hablar de la demás liga y de básquetbol. No se vayan, regresamos en un momento.